El amor de Cristo. Jesucristo lloró porque vio a una familia agonizando por la muerte de Lázaro. La escritura está claramente impresa. Jesús lloró, Juan 11 35 de la mañana. Lección. Jesucristo ama y cuida profundamente a sus seguidores, y no los abandonará durante los problemas. Los cristianos somos afortunados porque Cristo nos acompañará en todos los viajes de la vida, y compartirá nuestros dolores. El Salvador también trabajará en torno a situaciones terribles y las convertirá en nuestras bendiciones. El Hijo de Dios no descansará hasta que nos haya dado la victoria sobre todas las circunstancias de la vida. Que un creyente grite, Aleluya. Oración. Querido Jesucristo, qué maravilloso Salvador eres. Nunca duermes ni te duermes, pero me vigilas constantemente. Te quiero tanto, ya que eres mi confidente y mi seguridad, te seguiré durante todos los días de mi vida. Te entrego mi vida completa desde ahora y para siempre. También le diré al mundo entero que eres el Salvador del mundo, y que todos los pueblos deben seguirte. Amén.